Es la nueva era de las hermanitas Pizarreta La belleza de nuestra tierra La humildad de su gente Hace grande el Perú ¡Una vez más! ¡Te cantan con amor! ¡Luz Rizarreta! ¡Y Gaili Rizarreta! ¡Luz 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 Rizarreta! Chay, luna, capulli, chay Y ya de grun, chay y ya sangun Chay, luna, capulli, chay Guay, niya, jiqui, ya Guay, niya, guay, niya Guay, niya ¡Gracias! ¡Gracias, pero no llores! ¡Gracias! 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 ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Ese pasito! ¡A la vieja que huaca! ¡En chamaca! ¡Y así goza! ¡Edison a los quincuas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vindan a los quincuas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la vieja que huaca! Y el saludo especial para René Dima Pallura y Juan Anchoque Mamani en Arequipa Para nuestro amigo Emerson Salcedo ¡Fuevanse, fuevanse, fuevanse así! Hermanitas Pizarreta